Hola, muy buenos días, Estefan y Laura y Olga. Sean bienvenidas a este proceso de selección de vocales para el proceso electoral 2024. Les saluda Mayra López, directora jurídico consultiva, y les voy a presentar al panel en que vamos a estar encargadas de su entrevista. Es la consejera Paula Melgarejo, que nos acompaña, la maestra Lili Betalvárez, encargada de la unidad de transparencia, y su servidora. Les cuento brevemente cómo va a estar la entrevista. Esta va a tener un máximo de duración de 20 minutos. Cada una de nosotras les vamos a hacer una pregunta relacionada con una competencia distinta. Ustedes van a tener hasta dos minutos para contestarlas. Para contestar cada una, les pedimos que sean, por favor, concisas y que nos cuenten con ejemplo, o que las contesten con un ejemplo de experiencia propia, una experiencia de ustedes. Vamos a dar inicio, por favor, con la primera competencia de ellas. Cuéntenos, por favor, en su experiencia, un tema o una actividad que ustedes hayan negociado. ¿Cómo hicieron esa negociación y cuál fue el resultado de ella? Empezamos contigo, Stephanie, por favor. Muy buenos días. Alguna negociación, ¿verdad? Sí, Stephanie, que tú hayas realizado. En una ocasión, laborando como honoraria en el Ministerio Público, tenía una compañera por la cual competíamos en el mismo cargo, digamos. Tuve que llegar a una negociación con ella porque ella quería mi cargo cuando llegó, quería ser jefa de honorarios, pero ese era mi cargo. Entonces, había muchas discusiones con ella. Tuve una plática a solas, dialogando que, pues, profesionalmente no teníamos que mezclar lo personal con lo laboral. Y, pues, llegamos a un acuerdo que me iba a respetar como su superior sin ponerme en rebelión con los demás honorarios. Y, efectivamente, así fue. La negociación fue muy factible. Trabajamos de la mano, realizamos un gran equipo y sacamos adelante todos los proyectos que nos daban a cargo. Gracias, Stephanie. Por favor, nos cuentas tu experiencia, Olga. Sí, claro. Buenos días. Mi experiencia fue en una sesión en donde se iban a registrar representantes de partido de tres coaliciones. Entonces, una coalición me dice que la coalición otra o dos, que no lo registre porque el oficio que había presentado estaba como muy, este, estaba hecho a mano, poco ético, poco profesional. Y, entonces, me pide que no registrarla. Y, si yo la registraba, pues, me iba a acusar de ser parcial porque eso no era lo correcto. Entonces, revisando la documentación, detectamos que en la documentación de esa coalición, también sus documentos estaban invertidos en el nombre de su coalición. Entonces, yo también me dijo que si registraba la otra iba a ser imparcial. Y, entonces, solicitó mi destitución por parcial. Entonces, yo le dije tampoco su... Olga, por favor, ¿puedes apagar tu video? Nada, porque, pues, sí vamos a ser estricto en todo el sentido de la palabra. Olga, ¿me escuchas? Creo que no me escucha. No, Olga, es que ya nos escuchamos bien, se entrecorta. Otape, si nos pudieran ayudar, por favor, a apagar el audio de Olga para continuar con Laura. Y ahorita regresamos. Gracias, qué amable. Laura, por favor, ¿nos puedes contar tu experiencia? Claro que sí, buenos días. Una disculpa. Pues, ante todo, buenos días y gracias por estos minutos. Claro que sí. Mi experiencia, como las dos veces anteriores que he sido vocal, voy a hablar un poquito sobre alguna negociación que tuve con los... con el equipo de trabajo con asignación de tareas. Entonces, a medida que solicitaba la ejecución de los programas a realizar, era posible negociar la asignación de tareas y responsabilidades entre todos los miembros del equipo, considerando, bueno, las habilidades y las capacidades que tenía cada integrante. Y, asimismo, equilibrando la carga de trabajo de manera justa entre cada uno de ellos para que, pues, ninguno se viera afectado. Ya que, pues, como sabemos, la carga de trabajo, llega un momento en que la carga de trabajo, cuando somos vocales, pues, es demasiada. Entonces, bueno, yo definía cada rol de trabajo dependiendo de cada una de las características de la integrante. Entendí. Ok, Laura, ¿algo más que desees agregar? O sea, un ejemplo de esta negociación con tu equipo de trabajo, con las cargas de trabajo. Sí, por ejemplo, algunos de los compañeros, algunos eran licenciados, contaban con alguna licenciatura, algunos no. Entonces, bueno, en primer lugar me basaba en cuanto al estudio o a la experiencia, mejor dicho, también que tuvieran, porque muchos ya han estado apoyándome y de otra manera también han estado apoyando a otros compañeros vocales. Entonces, bueno, al momento de formar el equipo de trabajo, pues, primero me baso a checar, pues, la experiencia que tengan y los requisitos que nos pide el instituto, ¿no? Posteriormente, pues, ya negocio, por ejemplo, en cuanto a los que son auxiliares de logística, al personal que son auxiliar de logística que nos apoyan así. Y, pues, entonces, llega un momento en que, pues, son... Gracias, Laura. Gracias, ya llegó tu tiempo y para darles el mismo tiempo a todas. Vamos a ver si Olga logra restablecerse para que en el minuto que le quedaba nos finalice su ejemplo, su experiencia. Olga, ¿ya nos escuchas? Olga, creo que sigue sin escucharnos. Nosotros no te escuchamos, Olga. A ver si Otape, por favor, nos puede apoyar con un teléfono para hacerle llamada y mientras seguimos... Sí, maestra, disculpe. ...con la entrevista, por favor, sí. ¿Nos ayudas a silenciar por lo pronto este audio de Olga? Claro, maestra, ya tiene el número, se está comunicando. A ver, vamos a esperar tantito. Sí, gracias. 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 La pregunta que les voy a formular está relacionada con la competencia de liderazgo y ahora comienzo primero, por favor, con Laura y después con Estefany. Laura, por favor, coméntanos de algún trabajo en el que te haya tocado estar a cargo de un equipo, que tú hayas sido la líder. ¿Cómo lograron alcanzar el objetivo planteado y cómo lograste que las demás personas aceptaran tus estrategias para llegar al objetivo? Adelante, por favor. Claro que sí. Muy buenos días. Pues, comentarles que en mi anterior empleo, pues, fue como vocal distrital. Como vocal distrital. Y, bueno, comentarles que como líder que me correspondía en ese momento, lo que hacía yo era organizar reuniones con todos los integrantes de mi equipo. ¿Sí me escucha? A ver, perdónanos. Por favor, en UTAPE, ¿pueden bajar el micrófono o silenciar el micrófono de Olga? Gracias. Perdona, Laura. ¿Puedes? No, no se preocupe. No, no se preocupe. Gracias. Bueno, continuando, les comentaba, ¿no? Lo que, como líder que me correspondía hacer en mi anterior empleo fue como vocal distrital. Pues, lo que hacía yo es que, en primer lugar, organizaba reuniones de manera regular con todos los miembros para establecer las metas y proporcionando así una orientación grupal individualizada de cada uno de mis compañeros, al mismo tiempo que les ofrecía yo un apoyo constante. Además, trataba siempre de fomentar un ambiente de trabajo positivo y colaborativo, reconociendo así y celebrando cada logro individual y colectivo del equipo. Y así, pues, los motivaba yo y me comprometí con la institución, reflejando al final nuestro encargo de cada uno de los integrantes, pues, un logro satisfactorio cumpliendo las metas y los objetivos de esta institución. Muchas gracias, Laura. Estefani, la misma pregunta. Gracias. Bueno, nuevamente retomando, cuando fui honoraria en el Ministerio Público, yo era quien estaba a cargo de todos los honorarios. Mi función era capacitar a cada uno de los honorarios. ¿Qué es lo que hacía? ¿Cuáles eran mis estrategias? Reunir a todos y cada uno de los honorarios para enseñarle el sistema que utilizábamos. El sistema era algo complejo, un poco difícil porque teníamos que aprendernos infinidad de cosas. Y, pues, los capacitaba de la mejor manera individualmente. ¿Por qué no lo hacía en equipo? ¿Por qué no lo hacía en equipo? Porque nos tocaba diferentes agencias, digamos, la playa, luvianos, toda la región. Entonces, no era la misma capacitación en grupo. O sea, cada quien les tenía que dar una capacitación. Pero cuando las cosas tenían que ir de la mano, escuchaba a todos los compañeros para que nos dieran nuevas estrategias para realizar mejor la atención a las personas que llegaban. Pues, realmente, siempre llevaba la ética profesional antes que todo. Cuando había algún problema, solucionarlo individualmente. Pues, pues, casi trabajando en conjunto se llevaba a cabo todo el proyecto. El sistema era mejor. Te lo agradezco mucho, Estefani. Quiero intentar a ver si ya Olga nos escucha. Bueno, sí, ya nos escucho. Perfecto. Te voy a formular la pregunta con base en liderazgo. Sí. Cuéntanos alguna experiencia que hayas tenido en donde hayas estado a cargo de un equipo de personas, tú como líder. ¿Qué objetivo alcanzaron? ¿Y cómo lograste que las demás personas aceptaran tus estrategias para lograr ese objetivo? Bueno, tuve la oportunidad de ser supervisor electoral. Entonces, en ese momento tenía yo... Era la única mujer en grupo de cinco hombres. Este... Y me habían tocado el distrito electoral, los tres municipios. Entonces, pues, era abarcar mucho territorio. Casi tenía la mitad del distrito. Hablé con mis compañeros para que juntos hiciéramos equipo y trabajar muy tonológicamente como relojito, porque cualquier falla, pues, podría retrasarnos en el trabajo. Al final, pues, ellos cooperaron. Vieron que las distancias aquí son muy grandes. Tenía yo que diariamente recorrer los tres municipios. Entonces, aparte de revisar sus... Los menos errores que pudieran tener, revisar su trabajo, porque tenía que capturarse en ese mismo día. Entonces, este... Empezaba por un primer municipio. Segundo, acompañaba uno, dos. Y al tercer... Terminaba yo en el tercer municipio. Y, este... Tenía yo dieciocho capacitadores. Y mis compañeros hombres tenían diez. Entonces, para mí sí fue muy, este... Estresante. Pero al final, concluimos que... Desde entonces, teníamos que tener treinta y cinco... Este... Funcionarios por casilla. Cubrí todos los objetivos. Este... Y al final, tuvimos que ir a apoyar a... A nuestros compañeros. Pero ya ellos ya no fueron. Sino que nada más fui yo. Eso, este... Pues, así... Así apoyamos. Muchas gracias, Olga. ¿Sería cuánto de parte? Gracias, consejera. Olga, te voy a hacer la pregunta. ¿Dónde te quedaste hace rato? Por favor, en un minuto, Olga, que es el resto que... El tiempo que te restaba. Cuéntanos el ejemplo de la experiencia que estabas, este... En ese momento, compartiéndonos. La experiencia de negociación. De negociación. Bueno, en ese momento, este... Pues, yo ya me había dado cuenta que también la... O la primera coalición, el que solicitaba que nos registráramos, era... Era... Tenía algunos errores en su documentación. Entonces, este... En ese momento, le digo que, pues, por... Para hacer... No ser partial. Entonces, también ellos quedan fuera del registro. En... En ese momento, se para el... El representante suplente para el propietario. Se sale toda la gente. Apagan las cámaras. Todo. Y dice, bueno, ahora sí vamos a negociar. Pues, ya no podemos negociar. Entonces, pues, si voy a negociar era con la coalición 3. Entonces, al final de cuentas, negocié con la última coalición. En donde, pues, esperamos a que llegaran los documentos. En donde, pues, se sanaban todos esos errores de omisiones. Y, pues, así al final, sí quedaron descifradas las tres coaliciones. Muchas gracias, Olga. Voy a cederle el uso del micrófono a la maestra Lilibet, titular de la unidad de transparencia, para que formule su pregunta. Gracias. Gracias, maestra Mayra. Bueno, este... A continuación, por favor, Laura, compártenos una situación en donde hayas tenido que tomar una decisión. ¿Cuál fue esa decisión? ¿Y cuál fue el resultado obtenido? ¿Yo? ¿Olsa? Claro que sí. Sí, 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 sí. Bueno, una vez... Sí me corresponde, ¿verdad? A ver, a ver. Sí. Si quieres, está bien, Olga, porque ella es la que tenemos en el... Ajá. En vía telefónica. Por favor, Olga. Gracias, Laura. Sí. Bueno, en una ocasión recibí, estaba en una junta municipal, recibí una llamada en donde una compañera, este, me habían dicho que se había... una compañera capacitadora, este, no la encontraban. Entonces, este, fui directamente a donde supuestamente la habían visto por última vez. Este, la encontramos. Ella había sido violentada. Entonces, este, ya estaba rindiendo ahí como que su declaración en las autoridades municipales. Estaba la ambulancia y cuando llegué me dicen los de la ambulancia que eso era de MP. Entonces, pues, los capacitadores estaban adquiridos a la junta distrital. Entonces, yo tomo la decisión de, pues, de llevarla al MP. Entonces, anduvimos buscando en donde hubiera un médico legista. Este, la revisaron. Hicieron la denuncia. Hicieron la denuncia. Este, fui a licemín. Le ingresé. No estaba de alta. Firmé la responsiva. Y, en ese momento, pues, ya cuando, este, ahí me quedé hasta que saliera mi compañera. Porque era una mujer. Era mi compañera. Y, pues, en ese momento, pues, todos somos YEM. Entonces, tomé la decisión. Pero, al otro día, me mandaron a hablar del jurídico. O sea, me cité con el jurídico. Yo pensé que me iban a amonestar o algo así. Pero, no. Al contrario. Lo que pasó es que me dieron, me dijeron que le diera seguimiento junto con el jurídico. Y así lo hicimos hasta que termine el proceso. Y, pues, es la toma de decisión que, más, este, pues, la verdad que me siento muy orgullosa. Gracias, Olga. Adelante, Laura. Sí, gracias. Pues, en mi caso, pienso que, como jefe, debes tomar decisiones rápidas y efectivas para poder resolver cualquier desafío y así garantizar que se cumplan los resultados esperados. Es por eso que las dos veces en las que yo fui vocal y a manera en que me iban solicitando los programas a desarrollar, lo primero que hice fue convocar una reunión urgente con el equipo para analizar el trabajo para desarrollar y así recopilar la información relevante. Luego, pues, me evaluaba cuidadosamente todas las opciones disponibles para realizar las actividades. Y así consideraba yo el impacto de cada una en el plazo y la calidad del proyecto basado en mi experiencia y en mi conocimiento. Después, lo que hacía era tomar la decisión y me aseguraba de comunicar claramente el plan de acción a todo mi equipo, brindando la orientación y el apoyo a cada miembro. Además, establecía metas y plazos realistas, asegurándome de que el equipo estuviera alineado con los resultados que deseábamos, ¿verdad? Gracias, Laura. Adelante, Stephanie, por favor. Stephanie, ¿sí me escuchas? Stephanie. Sí. Adelante, por favor. Bueno, retomando nuevamente lo de cuando estaba yo a cargo de los honorarios. Una vez hubo un conflicto entre dos honorarios. Tuvieron una discusión personal, pero fue dentro de cuando estábamos laborando. Entonces, mi jefe me dijo que tenía que tomar una decisión. Si cancelarles sus prácticas y no liberárselas o hablar, platicar con ellos o lo que a mí mejor me convenía, ¿no? Entonces, mi decisión fue hablar individualmente con las personas, hacerles entender que lo profesional no se tiene que mezclar con la vida personal. Y, este, se comprometieron ellos a no, este, volver a tener un atercado como lo que había sucedido. Y, pues, realmente decidí que continuaran. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tomé esa decisión? Porque si no les iba a afectar en su, en su escuela. Para mí era algo que no, tal vez no me agradaba. Y, pues, opté por dejarlos continuar con las prácticas. Se comprometieron y jamás volvió a suceder algo como eso. ¿Y la decisión que tomaste ahí, cuál fue? ¿Perdón? ¿La decisión que tomaste ahí, cuál fue? ¿Hablar con las personas? Ajá, hablé con, con las personas que habían tenido el atercado y, este, hacerlos con, que se comprometieran a no, este, a, que volviera a pasar una situación similar a esa. Porque, entonces, no se les iba a liberar las prácticas. Ok, perfecto. Muchas gracias. Este, eso es todo de mi parte. Gracias. Gracias, maestra Lilibet. Bueno, pues, Estefan y Laura y Olga, sería todo de nuestra parte. Los invitamos, por favor, a que estén atentas a los resultados a través de los medios de comunicación oficial. Les deseamos mucho éxito. Y concluye esta entrevista haciendo las 10 de la mañana con 54 minutos. Bonito día. Gracias.